Hermanos, Hermanos, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Un libro, la Biblia. Leer, leer, releer la palabra de Dios. En la Biblia encontramos, hermanos, hermanas, lo que Dios quiere para nosotros. En la Biblia encontramos la voluntad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Hermanos, hermanas, si queremos vivir una vida tranquila, en paz, en armonía con nosotros mismos, armonía interior, armonía con los demás, armonía con la Madre Tierra, y armonía con el más importante, que Dios, cumplamos la voluntad de Dios. Y esta armonía no quiere decir que no tengamos problemas con los demás. No porque busquemos nosotros esos problemas, sino porque tratamos de caminar en la verdad, de hacer el bien. Y esta conducta resulta chocante para otros y para otras. Y estamos pensando, hermanos, hermanas, en lo máximo que ha tenido la humanidad. La razón de nuestro orgullo de ser humano. Estamos hablando de Jesús. Jesús, hermanos, hermanas, tuvo muchos problemas en su ministerio público. Pero sabemos que Jesús no andaba buscando problemas. No andaba haciendo el mal. Me encanta cuando dice Marcos y Pedro que Jesús todo lo hizo bien. que Jesús pasó por este mundo haciendo el bien. Curando a los enfermos, resucitando a los muertos, consolando a los tristes y afligidos, multiplicando el pan para saciar el hambre de las multitudes, liberando a los endemoniados, bendiciendo a los niños y niñas, desenmascarando la hipocresía y la falsedad de los poderosos. Y podemos decir que esto sí le trajo problema a Jesús. Este denuncia la verdad. Esto es importante, hermanos y hermanas, porque hemos comenzado diciendo que cuando cumplimos la voluntad de Dios, pues vivimos tranquilos y en paz, en armonía con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la creación. Esto es una armonía interior, ¿verdad? La armonía que brota de hacer el bien. Eso no quiere decir que no tengamos problemas. Que el mundo hostil no nos haga daño. El mundo hostil hizo daño a Jesús, hermanos y hermanas. Siempre menciono y pidan por mí para que yo oiga esto, es lo que se llama la dimensión martiriológica del discipulado. Es decir, aceptar un mundo hostil que nos hace daño. Un mundo hostil que nos persigue. Un mundo hostil que nos levanta un falso expediente, que nos lleva a la cárcel. Y nos condena a muerte. Todo esto, hermanos y hermanas, lo vivió Jesús. En el capítulo 3 de Marcos, siempre menciono estos tres grupos hostiles a Jesús. Los fariseos y los herodianos buscan matarlo. Su familia dice de él que está loco. Y los intelectuales, los que están poseídos por el diablo. Dos grupos buscan matarlo. Su familia, que está loco. Y los intelectuales, aquellos que han estudiado, dicen que ese hombre está poseído por el diablo y que es un embajador del príncipe de los demonios. Entonces, tuvo problemas Jesús. Tuvo problemas Jesús. Nunca perdió su armonía interior. Nunca perdió su armonía con Dios Padre. Nunca perdió su armonía con los demás. Perder la armonía con el otro no es que el otro me haga daño. A Jesús le hicieron daño. Perder la armonía con el otro es hacerle daño al otro. Y permitir que sentimientos contrarios al amor tomen posesión de mi corazón. El odio. Jesús no odió a nadie. La envidia. Jesús no tuvo envidia de nadie. Luego Jesús nunca perdió la armonía con el otro. Aunque el otro le hiciera daño. Nunca perdió la armonía consigo con él. Con él, con él mismo nunca hubo una desintegración interior. Una desarmonía. Porque siempre cumplió la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que siempre amemos y hagamos el bien. Y nunca perdió la armonía con el universo, con la madre tierra. Jesús. Aprendamos de él, hermanos y hermanas. A vivir en este mundo. Un mundo complicado. Un mundo que mata a los profetas. Un mundo que no se interesa por el bien. Sino por el mal. La perversidad. Y este mundo hay que vencerlo con el bien. Con la paz y el amor. Seamos como Jesús. Bien, hermanos y hermanas. Hoy tenemos el Salmo 50. El verso 7 del Salmo 50. Dice. Escucha, pueblo mío, voy a hablar. Israel, testifico contra ti. Yo, Dios, tu Dios. El pueblo no está obedeciendo las leyes divinas. El pueblo no está obedeciendo las leyes divinas. El pueblo se ha apartado de Dios. El pueblo ha tomado un camino equivocado. Ha salido del camino del bien. La voluntad de Dios. Ha salido del camino de la luz. La voluntad de Dios. Ha salido del camino de la paz. La voluntad de Dios. Ha salido del camino del servicio a los demás. La voluntad de Dios. Entonces, Dios busca a su pueblo. Va a dar testimonio contra su pueblo. Hermano, hermana, el pueblo eres tú, soy yo. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Cuál es el testimonio que Dios da de ti? Dios te juzga por tus acciones. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Testimunio a tu favor. ¿Puede decir Dios de ti mismo en este preciso instante? Venid a mí, bendito de mi Padre. Hablando la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, Jesús, el Juez de vivos y muertos. El justo Juez, el Juez eterno, el Juez divino. ¿Cuál es su sentencia sobre ti? Una sentencia de luz o de condenación. Este salmo, este versículo, nos ayude a convertirnos y a trabajar para que el testimonio de Dios sea favorable. Y para que seas favorable, hermanos, hermanas, solo hay que arrepentirse, ser humilde. Siempre menciono a David. David fue adúltero. David fue soberbio. David fue homicida. Pero fue un rey según el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque siempre se arrepintió. ¿Por qué? Porque siempre se humilló delante de Dios. Dios nunca se aferró a su propia persona. Nunca se encerró en sí mismo. Se abrió a una verdad mayor que Él. Esa verdad mayor que Él es Dios, que lo perdona y se compadece. Hermanos, hermanas, aunque hayamos pecado, no tengamos miedo a Dios. Aunque hayamos pecado, tenemos la posibilidad de arrepentirnos, de convertirnos y de ganar la vida eterna y escuchar un juicio, una sentencia favorable. del Juez Eterno. Vení a mí, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Forastero y me hospedaste. En la cárcel y fuiste a verme. Y la última y luego lo esencial, como dice San Juan de la Cruz, en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Amemos, seamos humildes y nos salvaremos. Y nos salvaremos. Amemos, seamos humildes y nos salvaremos. Adoremos al justo Juez que está presente en medio de nosotros en la humildad de un pedazo de pan. Pedazo de pan que ha sido consagrado en la Santa Eucaristía y allí ha cambiado de sustancia. La sustancia del pan es el cuerpo del Salvador. Gran misterio del amor de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro. Oramos hoy, hermanos y hermanas por nuestro pueblo dominicano Amado Padre, queremos pedirte piedad misericordia, compasión, temora para con este pueblo dominicano, Padre. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por todos los pecados que hemos cometido desde que esta isla fue habitada por seres humanos, por nuestros antepasados aborígenes. Perdón, Padre Santo, por la primera sangre humana que se derramó en esta isla perdón, Padre Santo, por el primer caín que fue muerto por un acto pecaminoso en esta isla en esta isla. Perdón, Padre Santo, por todos los pecados que nuestros aborígenes, los primeros habitantes cometieron, por todos los pecados de los españoles, por todos los pecados de los africanos, los europeos, los franceses, ingleses, holandeses. y por todos los pecados, Padre Santo, de los dominicanos, desde nuestra independencia hasta el día de hoy, Padre, perdónanos todas nuestras ingratitudes. Padre Santo, ayúdanos a construir en este siglo XXI esta sociedad que tú eternamente has pensado para nosotros solidaridad, paz, educación, buen trato con los demás, respeto, solicitud amorosa para con la madre tierra y bendice Padre Santo a tu pueblo que peregrina en esta isla la Iglesia Católica. Bendice a los pastores, a los obispos, bendice a los sacerdotes, a los diáconos, bendice a todo tu pueblo santo, Padre, que en este siglo XXI tengamos santidad canónica, hombres y mujeres inscritos en el altar, en el misal romano, que tengamos hombres y mujeres de esta patria amada inscritos en el misal romano porque han llegado a la santidad y la Iglesia lo ha reconocido como tales. Amén. Amado Jesús, pon el vino que hace falta en cada televidente, cada miembro de su familia, el vino de la paz, del amor, de un empleo digno y estable, el vino de un compañero y de una compañera, el vino de los hijos, pon el vino que hace falta, Jesús, el vino de la paz, del amor, de la alegría en cada televidente y límpianos a todos y a todas con la sangre de tu Hijo, amado Padre. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.